Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo con otro vídeo épico más y en esta ocasión tenemos de invitado a Geraru Taru. ¿Qué tal Geraru? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, con muchas ganas de vencer ya de una vez por todas a Fraun. Pero ¿por qué tanto rencor? ¿Por qué tanto odio? Yo os invito para que vengáis aquí a dar buen rollo de oportunidad y todos venís aquí con maldad. Claro, si luego les dice que son unos matados. No, no, esta vez se termina el reino, se termina el reino de terror de Fraun. Venga, va, va, vamos a ver. Anxio, Anxio enfrentarme a ti. Geraru, entiendo que conocen las reglas, ¿no? Sí, sí, algún vídeo he visto, algún vídeo he visto. Estoy, tengo un poco de miedo por lo que puede salir, pero sí, sí, las reglas me las conozco. Yo no me las conozco, cuéntalas. Vaya hombre, luego dice que el resto son unos matados. Bueno, a ver, las reglas son fáciles. Metemos una sinopsis de una película en una IA y la IA te genera un póster de una película. Y tenéis que adivinarla. Esto va por turno, si uno no acierta, hay rebote. Y quién acierte más gana. No hay más. Así que vamos con la primera. Y como siempre empieza el invitado. Geraru, ¿preparado? Preparado, vamos. Wow, es una película. Es una película, ¿no? Bueno, está relacionado con una película, evidentemente. Pero vamos a poner... En esta ocasión vamos a poner series también y algo relacionado con videojuegos, ¿vale? Pero, espera, 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 que Gali Matías es este. A ver, a ver. ¿Son series, videojuegos, series? A ver, a ver, a ver. Claro, claro, es que lo primero que me viene es un videojuego, pero claro, no puede ser. Son películas, son películas. Películas que... ¿Alguna película? Que... Que te... ¿Hay algo que te recuerda a una película, esto? ¿O el tema de una película? Es que claro, lo primero en lo que piensas es un chocobo, vamos. O sea, no puede... No, pero claro, ¿una película de un chocobo? Mmm... Es que... Choro... Choroboro. Choroboro, no es un chocobo, copyright, ya sabes. ¿En qué suelen salir los chocobos? Yo no digo nada. Claro, tiene que ser Final Fantasy, pero... Pero claro, si son películas de Final Fantasy... Nada, es Final Fantasy, a lo mejor esta no era la adecuada, ¿no? Pero... Vale, vale. Espera, espera, espera. ¿La fuerza interior? Claro, es que... La única película... ¿La doctora Kiros es la fuerza interior? Es la fuerza interior. La fuerza interior no sale en chocobos, pero es que... No sale en chocobos. La idea era imposible que me generara algo identificable. O sea, automáticamente Final Fantasy es chocobo, ya no hay nada más. Ya está. Ya está. Qué fuerte. ¿Lo has acertado o no? Sí, sí, sí. Ya está. ¿Era esta o era la de Advent Children? Y no... O sea, claro. Bueno, será... Perfecto. Venga, no, no, ya ha visto el tema. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué puede ser esto? ¿Pero qué es esto? A ver, es un señor que mide 47 metros de alto, de los cuales 45 metros son piernas. Son arrugas de bombacho. Con arrugas, así. Supongo que está desnudo. No, a ver, venga, es Dragon Ball. Dragon Ball. Pero jugando a la NBA, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Le han puesto del potro, la máquina de tortura del medievo esta que te estiraban. Y además es la de Evolution, que es malísima. Sí, sí, sí. Ojo, que la sinopsis que ves en pantalla es la de la película. A young warrior must protect the land... Le añadí el Goku, porque lo que salía era cualquier otra cosa. Increíble, increíble. La cara no quiero ni... Bueno, no, no, las caras de las I.A.s. Sí. Geraru, siguiente. Vale, vale, vamos. Oh, bueno, vale, vale. Supongo que sí, es fácil. No sé por qué hay dos, pero bueno, será One Punch Man, ¿no? Sí, One Punch. One Punch. One Punch Man, sí, sí, sí. No sé por qué salen dos. O sea, hay dos Saitamas. Bastante que no ha generado 17. Demasiado que la I ha hecho algo parecido, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha respetado muy bien la calva, me gusta, porque la calva... Perfectísima, pero... Pues si pone pelo, lo mismo no se acierta. Bueno, será un... Venga, dale. Te toca. Oh, joder. Espérate que no me sale el nombre ahora. Está para los viejunos, ¿eh? Este es el famoso, el... Joder. ¿Qué es? Berser... Berser... Berserker. Berser... ¿Cómo se dice? Berser... ¿Crees que es Berser? ¿No? ¿Eso ya me has dicho que no? Bueno, pues nada, venga. Corre el tiempo. Corre el tiempo. Basta, basta. Venga, dale. Ya ha fallado. Le falta una seña de identidad, creo, en el pecho. Sí. Supongo que es el puño de la estrella del norte. Exactamente. Pero claro, le faltan... Los balazos, ¿no? Chicos, el puño de la estrella del norte, Dani. Yo qué sé, pero eso es para los que tenéis 40 años. Yo qué sé. Uh, no, no. Es que está... Es que está... Tiene sus años, ¿eh? O sea... Hoku y tu no ken. Sí, sí, sí. Si de esta tenemos hasta vídeo, Dani. Yo pensaba que esta... Bueno. Oh, oh, espera, espera. Que me he quedado por detrás. Espera, espera, vamos. Sí, sí. Te has quedado por detrás. ¿Geraru? Ahora me voy a tocar a mí. Vale. Uf. Vale, vale. Estas ya empiezan a ser difíciles. Sé cuál es. Uh, vale. A ver. Hay un niño y un adulto, pero lo que me está rayando son lo de las piernas. A ver, niños y adultos, antes viste en One Piece. No despistas, Pini. No despistas. No, pero o sea, creo... Identifica todos los elementos, si puedes. Sí, sí, sí. El rollo robótico tiraría, yo creo, a Fullmetal Alchemist. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero claro, a lo mejor la... ¿Se cae las piernas postizas? Sí, las piernas, por eso. Pero claro, es que no son las piernas. Es el... Bueno, sería el brazo también, pero... Yo voy a decir Fullmetal, pero a lo mejor se está flipando y... Bastante que le ha puesto algo. Pues sí, a Fullmetal. Claro, pero... Sí, vale. Supongo el niño... Bueno, no sé. Son los dos hermanos. Sí, sí, sí. Es bastante claro. El robot de arriba no sé qué es, pero... También me costó mucho que generara algo que pudiera adivinarse. Bueno, Dani. Hoy es de anime, por lo que veo, ¿vale? Mola, mola, mola. Voy a dar un baño hoy. A ver. Dios mío. Dios mío. ¿Qué le pasa al de arriba a la derecha? ¿Qué le pasan a todos? Dios mío. De Ad Light. ¿Quién será? Pero bueno, venga. Evidentemente es De Ad Note. Que no sé quién es el tercero. Supongo que es Near, ¿no? Bueno. Supongo que el segundo... El segundo L, a lo mejor. Es que no lo sé, tío. No sé por qué hay tres. En la sinopsis no he puesto absolutamente nada de cuántos son ni nada. Lo que le ha dado la gana generar. Esta creo que también era... No sé si era mala o no, la de Death Note, ¿eh? Pero puede que no tan mala como la de Bola de Drac. ¡Uh! ¿La de Netflix? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, que parece de Benny Hill a veces. Bueno, Geraru. Venga, va. Mierda, sé cuál es. Sé cuál es. Se está ahí. O sea, está el profesor, que es lo que te da la pista. ¿Pero cómo se llamaba? Sí. Assassination Classroom o algo así. Era así, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que no lo he visto. No he visto toda. No he terminado esta. ¿No lo has terminado? No, no. Debería ser. ¿La recomiendas? ¿Es buena toda? Sí, sí, sí. Vale, vale, pues. Tengo que verla, tengo que verla. Bueno, Dani. A ver. Hostia, joder. Esta es viejuna también. Esta... Ahora le han cambiado el nombre, pero ahora están los caballeros del Zodíaco. Sí. Ahora tiene otro nombre. Ahora le han puesto un nombre en japonés que no sé pronunciar. Sainseya, sí, sí. Los caballeros... Sainseya. ¿Por qué le han cambiado el nombre? El nombre original. Es él, sí. Supongo que es originalmente. Sí. Geraru, esto está yendo rápido. Lo he puesto muy fácil, ¿eh? Hostia. Sí, hoy es fácil, ¿eh? Hoy no ha generado... A lo mejor el tema anime lo tiene bien pillado. Vale, sé cuál es. Este puede ser varias series, ¿eh? Ojito. Sí, a ver. Te diría... No es. Creo que no es. Capitán Tsubasa. O sea, no es Oliver y Benji. Más que nada porque está el peirojo. Y el peirojo es el que me da la pista. Ahora para que lo sea, pero... El problema es que no me acuerdo cómo se llamaba la otra, tío. Esta me la voy a fallar porque no me acuerdo el nombre. Sé cuál es, ¿eh? Sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Déjame que piense un poquito, pero no. Pues... Tienes que decir algo. El tiempo pasa, si no regote... Era algo Blue, creo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Paso, paso. Te la doy, te la doy. No eres la de Blue. Yo, conociendo a Pini, me imagino que esto es Oliver y Benji. Ahora para que lo sea. Ahora para que lo sea. No. ¿Qué es su base? Sí que lo es. No. He intentado ir más allá de la guía. He intentado ir más allá y pues no, no. Por eso he dicho al principio que puede ser más de una. No. Bueno, pero... Es que también... Un poli-anime es que no puede ser otra. La cosa es que no se parece ninguno a nadie. No hay uno con la gorra. No son ellos, realmente. Pero... Entonces pensaba que el peli-rojo era otra, tío. ¡Ah! Puede ser una de tantas series de voleibol también, que llevan uniformes parecidos. ¡Ah! Esta es... Ha sido a lo fácil. Vale, vale. Pensaba que irías a más a rebuscar aquí. Vale, vale. Sí, sí. Esto era un poco tirarse un poquito a la piscina. Bueno, entiendo que le toca a Sraun. Sí. Y puedes empatar, Sraun. ¿Empatar? ¿No he empatado ahora? No. ¡Oh! Vale, dale. Hostia, esta la hemos visto un viernes por la noche. No sé cómo se llama en japonés. Esta es el sushi asesino. Eh... Sí, that's sushi. That's sushi. Un momento. ¿Por qué no he visto esta yo? ¿Por qué no he visto esta yo? Es muy mala. La voy a ver esta noche. La voy a ver esta noche. Es muy mala. Es buenísima, seguro. Seguro. No, pero... Bueno, te ríes un poco. Pero póntela si quieres eso. O sea, un investigador inyecta una sustancia al sushi que lo devuelve en un sushi asesino. Sí, sí, sí. Ahora te la paso si quieres. La tengo por ahí. Increíble. Bueno. Ahora le toca a... Geraru, ¿no? Vamos empatados. Sí, ahora mismo vais empatados. He logrado enmendar mi error. Y ahora vienen las dos más difíciles. Venga. Que son con las que terminamos y si no una de desempate. Vale. Ahora vienen las difíciles. Hostia. Buah. Fuah. Es que esta puede ser cualquiera. Fuah. A ver, las pistas. Todos llevan armas. Las letras están fumando porros. O sea, seguro que no tiene nada que ver porque... No. Claro, depende ahora si es japonesa o coreana. Voy a suponer... Como soy un guillabú, me la habéis puesto japonesa. Supongo. Yo te diría es que no sé si... Si Battle Royale. Pero es que creo que hay más chicas que chicos en Battle Royale. Aunque bueno, esto seguramente no te da igual. Voy a decir Battle Royale. Voy a decir Battle Royale. Si no es Battle Royale, yo lo tengo jodido. Vale. Porque me he pensado también. Menos mal. Menos mal que no he hecho como capitán Tsubasa. Menos mal que ahora he ido a lo bueno. Vale, vale. Bien, bien. Bueno, Dani. Esto es definitivo. Venga, va. Me estoy jugando mi reinado en esta. He perdido. No, no tengo duda de que acabo de perder mi reinado. No me lo puedo creer. Eh... ¿Quieres una pista? Sí, por favor. No quiero perder mi reinado. Se ha hecho un vídeo en el canal de esta película. Joder, que hemos hecho de tantas. ¿Puedo revisar el canal? Mientras hablamos. Es como irme al canal. Uf. Venga, va. Voy a tirarme a lo loco. El juego del calamar. No. No. ¡Aaah! ¡Chao! Llevan uniformes. Del instituto, entiendo. Es que no, no... Ahora no caigo, ¿eh? A ver. Parecen todos chicos, pero... Pero claro, es que podría ser que no lo fueran. A ver. Poster. Tanto esta como la anterior, yo entendía que no la ibais a acertar. Lo raro es que habéis acertado la anterior. No, es que Battle Royale me... Es un clásico, me gusta mucho. Pero es que no sé. Debe de ser una parecida, pero ahora no caigo. Ahora no caigo. A no ser que sea una coreana, y coreanas no conozco tantas. Puede que sea una coreana. No lo sé, la verdad. Voy a decir... Voy a decir... Battle Royale 2. No sé si hay uno. No. No sé, ¿queréis intentarlo? A ver. ¿Tú tienes idea, Thrawn? ¿O te doy otra oportunidad si quieres? Porque no tengo ni idea yo. Japoneses en el instituto. Si es que son todas. Si es que todas van al instituto. Ah, vale. No, no, le dejo a Thrawn. Tú ya sabes cuál. No, puede ser. Decid nombres, si este turno es compartido ya para... Para ver si la sacáis o... Es que podría ser... Podría ser una que... Pero que es bastante más nueva. La que han sacado esta que se llama... Que van juntando los órganos de cada cuerpo. No sé cómo se llama el nombre. Que son de un instituto también. No, no. No van por ahí los tiros. ¿El club del suicidio? No. No están en el instituto. Son estudiantes... Bueno, son jóvenes, adolescentes. La que dices tú, pero no. De estas de terror. La maldición. O en Ringu, el de cruz. De todas estas. Quizá no es de terror, ni nada. A lo mejor es simplemente... Gran parte de... Porque esto es película. También hay un manga. Se intentó hacer una serie. Creo que no llegó ni al quinto capítulo. Creo. ¿Recordáis? ¿Ganz? No. Chavales en el instituto. Y empieza a morir gente. Ah. Ah, hostia. No será... No, pero... Danganronpa no han hecho una de... En plan carne y hueso, ¿no? No. Bueno. ¿Le doy? Sí. Sí. As the God's Will. ¿Este es el nombre real? En la vida lo hubiera acertado. Ni puta idea, ¿eh? No sabe ni cuál es la película, ¿no? Yo sé cuál es, pero no lo hubiera acertado en la vida. O sea, es un Battle Royale, pero en el cole, digamos. No. Oye, un día... No. ¿No has visto la del gato gigante aplastando gente? No, no, no. Hostia. Pues apúntate esa. Apúntate esa porque... Tiene buena pinta. Porque es curiosa. Es curiosa. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí. Si me gustó Battle Royale, seguramente esta también me gustará. Bueno, a ver, el resultado ha sido de 6 a 5. A favor de Gerard. No, no, no puede ser. Vale. Yo entiendo que Sraun, la temática anime no está puesto, pero... Yo creo que ha sido eso. Si me hubieras puesto a mí temática de pelis del canal random de las que controláis vosotros, yo me muero, yo me muero. Es lo que hay, es lo que hay. De hecho, ves, la del sushi asesino no me la conocía yo. No tenía ni idea de que existía esta joya. Por Dios. Ahora te la paso. Pues nada. ¿Ves, Pini? Tú traes los invitados tuyos, que son unos matados y los masacro. Traigo yo un invitado y gana. Yo traigo gente de calidad. No, no, no. He perdido mi reinado, tío. No me hagáis aquí. Bueno, has perdido el reinado de películas anime, digamos. O sea, en películas de verdad todavía tienes la corona. Para mí tienes la corona, tío. No, no, bueno, mira. Películas de verdad, digo, las que, yo qué sé, como la del Shaolin, este, eso que. Bueno, Srao. Joder, no, no, no pensaba que este día iba a llegar tan pronto. Pensaba que iba a estar invicto 17 años. No, no me gusta. Lo siento. No me gusta. Creo que esta grabación se perderá misteriosamente. Sí, sí. Desaparecerá, quedará en privado el vídeo este. Y negaré que esto haya pasado. Pues, joder, Pini. Pues nada. Bueno, Srao. Me voy a llorar a un rincón. Pues, quien pierde, despide el vídeo. Sí. Bueno, amigos, pues nada. Siento que hayáis visto este espectáculo lamentable por mi parte. Pero hay que felicitar al justo ganador que, por cierto, pasaos por su canal porque hace unos vídeos muy chachis sobre unos videojuegos así conocidillos. Algunos que otros los conocen, ¿no? Algún chocobo sale por ahí, creo. Algún chocobo que otro. Algún bibi. Alguno con espada grande, pero poco más. Bueno, familia, pues nada. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias, Geraru, por habernos dedicado este ratito. Y, pues nada, pasos por su canal, likes, suscribirse y todas estas cosas. Chicos, un besazo muy fuerte. Hasta luego. Chao, chao.